es determinar siempre que sea posible, porque a veces no es posible, el carácter de las sucesiones mediante el estudio de la monotonía y acotación. Nosotros en el ejercicio número 4, en el anterior, hemos determinado el carácter de una sucesión mediante el cálculo del hígado. En cambio aquí nos piden que determinemos el carácter, pero mediante el estudio de la monotonía y de la acotación. Ahora, para eso tenemos que remitirnos un poco a la teoría, repasar algunos de los teoremas, uno de los teoremas muy importante, muy importante, que nos han brindado en la teoría, es esta. Toda sucesión monótona y acotada es convergente, pero para eso tenemos que repasar cuando una sucesión es monótona y cuando una sucesión es acotada o está acotada. Recuerden que para que una sucesión esté acotada tiene que estar acotada como toda función, inferiormente y superiormente. Una sucesión no deja de ser una función bastante particular porque el dominio está en los naturales. Entonces, en otras palabras, en forma más sencilla, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice, yo lo he desplazado en dos puntos, porque de esa manera lo vamos a aplicar a estos ejercicios. Si una sucesión, U sub N, es una sucesión reciente y acotada superiormente, entonces es convergente. Y cuando una sucesión es creciente, es análogo al análisis o a la monotonía de la función que ustedes hacían y trabajaban en el análisis 1. Yo aquí igual les he volcado las definiciones. Y si una sucesión, si una sucesión U sub N es decreciente y acotada inferiormente, entonces converte. O sea que el decirnos que una sucesión es monótona y acotada es convergente, eso nos está dando en definitiva un margen para que sí o sí la sucesión sea o creciente o decreciente. Ya vamos a ver que también una sucesión puede ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Pero, el decir lo que es acotada nos implica que la sucesión sea acotada superior e inferiormente. Pero puede suceder, como les digo en estos dos ítems, que es lo que vamos a utilizar, esto es lo que vamos a utilizar ahora en la práctica, que si la sucesión es creciente voy a ver si está acotada superiormente. Si está acotada superiormente, eso me sirve para decir que esa sucesión es convergente. Ahora, si la sucesión es decreciente, lo que nos hace falta es ver si está acotada inferiormente. ¿Está? Entonces, si la sucesión es decreciente y está acotada inferiormente, vamos a poder decir que también esa sucesión es convergente. No nos interesa a qué valor convergente, sino el carácter normal. Pero cuando una sucesión es decreciente o creciente, para eso, aquí están las definiciones. Una sucesión un sub n es creciente, sí y sólo sí para todo n natural, o sea, el índice de todas sucesiones ni un número natural, un sub n es menor o igual que un sub n más 1. Fíjense que estoy comparando. Estoy comparando dos términos de una misma sucesión, el enésimo y el siguiente. Quiere decir que si en la medida que n crezca, las imágenes por la sucesión o los términos de la sucesión van creciendo, esa sucesión va a ser creciente. ¿Está? Para valores de n, cuando yo tomo un valor de n, tengo que tomar el siguiente. Si el siguiente es más grande, ¿está? El siguiente término de la sucesión es más grande. Entonces, yo puedo decir que esa sucesión es creciente. Y eso se tiene que cumplir para todo n, no para algunos nomás. Porque acuérdense que hay otro tipo de sucesión, que es la oscilante, por ejemplo, que toma valores aislados y por lo general se oponen en el signo. Entonces, hay que hacer cumplir para todo n natural, o por lo menos para la gran mayoría. Una sucesión es estrictamente creciente, y miren lo que solamente es la diferencia. Si, solo si, para todo n natural, u sub n es menor que u sub n más uno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí, en la anterior nos decía menor o igual. O sea que el enésimo término y el siguiente podrían ser hasta igual, en algunos puntos. Pero en este caso, vamos a hablar de sucesión estrictamente creciente, cuando yo tome en un término de la sucesión y el siguiente sea mayor. Hay que decir que sí o sí sea mayor, entonces va creciente, en forma estricta. Es la monotonía que hemos analizado con las funciones, es canales también, ¿no? O sea, de las que van de RENER. Una sucesión es decreciente, sí, solo sí, para todo natural, u sub n es mayor o igual que u sub n más uno. ¿Qué estoy diciendo? Si tomo un término de la sucesión, el siguiente tiene que ser o menor, fíjense, o bien igual puede ser. ¿Está? Para valores de n, yo considero que el siguiente tiene que ser o menor o igual. Porque el u sub n tiene que ser mayor o igual que el u sub n más uno. ¿Está? O sea, que tienen que ir tomando cada vez valores más pequeños para valores de n que van creciendo. O pueden ser en algunos puntos, en algunos términos, hasta iguales también. Ahí vamos a decir que una sucesión es decreciente. Y es estrictamente decreciente, sí, solo sí, para todo n natural. Se verifica que u sub n siempre, para todo n es mayor que el u sub n más uno. Es decir, que va tomando valores siempre menores a medida que n crezca, pero nunca pueden ser iguales los términos de la sucesión. Ahí vamos a decir que esa sucesión es estrictamente decreciente. Entonces, ¿de qué nos habla una sucesión monótona? Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente. ¿Está? Si es creciente o decreciente. Solamente en esa instancia vamos a decir que esa sucesión es monótona. ¿Está? Y es estrictamente monótona, lo voy a poner con otro colorcito. Es estrictamente monótona, si es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. La sucesión, ¿no? La sucesión. Entonces, para hablar de monotonía hay que analizar y ver si las sucesiones crecen o decrecen o son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. En cambio, para hablar de acotación, las sucesiones son acotadas si cumplen la siguiente definición. Una sucesión U sub N está o es acotada superiormente si existe un número real C, tal que para todo índice N se verifica que U sub N, que serían los términos de esta sucesión, son menores o iguales que ese número real C. O sea, por eso decimos que está acotada superiormente. Hay un número que es techo, no sé, que ningún valor o término de la sucesión va a pasar ese valor. Puede ser igual, pero no puede ser mayor, siempre tiene que ser todo menores de ese valor. El número C, el número C es una cota superior y de las cotas superiores siempre vamos a tomar la menor de las cotas superiores. ¿Y cuál será la menor cota superior? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba? ¿La menor cota superior? ¿Supremo? Así es, es el supremo. Si nosotros consideramos que de todos los términos de la sucesión hay un número real, ¿está? Que es una cota superior, pero tomamos la menor cota superior y vamos a estar tomando al supremo. ¿Está? De todas las cotas superiores, porque son muchas cotas superiores, el valor de C es el más chico, es el menor y ese va a ser el supremo. ¿Está? O sea, que vamos a decir que está acotada superiormente por tales cotas superiores y vamos a tomar. Y el supremo es tal valor. ¿Sí? En el caso de que esté acotada simplemente la subida. Perfecto. Y una sucesión U sub N, en términos generales, obviamente estamos aquí definiendo, está acotada inferiormente si existe un número real K. Hemos definido con K, pero lo podríamos haber puesto una C mayúscula aquí, una C mayúscula. En la análisis de una hemos visto así. No importa con qué letra se lo simbolice, hay que entender la definición. Si existe un número real K, o sea que K hasta puede ser cero, ¿no? Tal que para todo índice N se verifica que ese valor de K es menor o igual que todos los términos de la sucesión. U sub N sin el paréntesis no es la sucesión, son los términos de la sucesión. Aquí estamos diciendo que está acotada inferiormente por K, si solo si, para todo índice N los términos son mayores o iguales que ese valor K. O bien, K es menor o igual que todos los términos de la sucesión. El número K es una cota inferior, es una, una cota inferior de la sucesión y de todas las cotas superiores vamos a tomar la más grande. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Máximo? No, por ahí va, pero no es. ¿Ínfimo? Ínfimo, ínfimo. De las cotas inferiores que podamos tener, el más grande o el mayor, ese va a ser el ínfimo. Porque no hay otra cota, cota inferior mayor que él. Él es el más grande, vamos a decir así. Entonces vamos a tomar el ínfimo. Vamos a decir, esta sucesión está acotada por todos estos números reales, pero voy a tomar el mayor y voy a decir, este es el ínfimo. Perfecto. Y una sucesión está acotada si está superiormente e inferiormente acotada. Si no, no está acotada. Solamente puede estar superior o inferiormente, o si pasa que encontramos las cotas superiores y encontramos las cotas inferiores, por lo tanto esa sucesión va a estar acotada. ¿Está? Para todo índice N, ¿qué tiene que suceder? Entonces, todos los términos de la sucesión, los usuarios N, tienen que ser mayores o iguales que K, que es el ínfimo. ¿Está? Este es el ínfimo. Y menores o iguales que K, que es de las cotas superiores, el menor, que se llama Supremo. ¿Está? O sea que tienen que estar, todos los términos tienen que estar entre el ínfimo y el Supremo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ahí está. Muy bien, considerando estas definiciones, ¿está? Y este teorema, básicamente alguno de estos dos puntos que he resaltado, vamos a analizar la convergencia o no de esta sucesión. Consideramos el ínfimo. Ahora, la sucesión está definida como N más 5 sobre 2N más 3 para N, número natural. Análisis de la monotonía. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Encontramos el, o ubicamos el enésimo término, este es el término enésimo, y el siguiente por N. ¿Cómo encontramos al siguiente? Sumando 1 a M, o bien reemplazando en el lugar de N por N más 1. Yo les puesto así el rojo para que sepan cómo reemplazar. Si hubiera un término multiplicando aquí a N, bueno, hay que poner entre paréntesis, cómo está en el denominador. Entonces, si ustedes operan en el numerador y en el denominador de N más 1, que sería el siguiente del uso N, van a tener N más 6 sobre, si hacen distributiva, abajo les va a quedar 2N más 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? ¿Puedo hacer zoom? Sí, puedo hacer zoom. ¿Por ahí? Sí, está bien, gracias. Ahí está, muy bien. Bien. Bueno. ¿Cómo es zoom con respecto a zoom más 1? Lo que decían que si zoom era mayor o igual que zoom más 1 para todo N, ¿qué pasaba con la zoom? ¿Era creciente o decreciente? Se han olvidado ya. Ahí está. Si O sub N es menor o igual que O sub N más 1, la sucesión es creciente. Ahora, si O sub N es mayor o igual que O sub N más 1, vamos a decir que la sucesión es decreciente. Para eso, analizamos el enésimo término y el siguiente. ¿Está? Los debemos comparar estos dos términos. Estamos comparando dos términos de la misma sucesión. Claro que en forma genérica, porque el N varía en todos los naturales. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sé si O sub N es mayor o menor que O sub N más 1, o mayor o igual o menor o igual que O sub N más 1? Bueno, vamos a comparar. Como tengo dos fracciones, para comparar, hay una propiedad de desigualdad de fracciones que nos permiten comparar y decidir si una fracción es mayor o igual que la otra. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque al ser N natural y reemplazando yo aquí por N en cada uno de estos miembros, voy a obtener un número real. Entonces, este número real y este número real, puedo decidir cuál de los dos es mayor o menor o son iguales. Entonces, ¿cómo se hace eso con desigualdad de fracciones? Producto del numerador de la primera por el producto del denominador de la segunda. Perdón, por el denominador de la segunda. Entonces, voy a decir N más 5. Pongo el signo de interrogación porque no sé si es mayor o menor, ¿no? N más 5 por 2N más 5 es mayor, menor o igual que 2N más 3 por N más 6. ¿Qué propiedad aplicamos aquí para desarrollar cada uno de estos miembros? ¿Aplicando propiedad? ¿Distributiva, profesor? Distributiva. Entonces, distributiva resulta que de los primeros del primer producto nos queda 2N al cuadrado más 15N más 25 si es que ha hecho bien las cuentas y en la segunda el segundo producto nos queda 2N más 3 por N más 6 2N al cuadrado más 15N más 18 ¿Cómo se comparan cada uno de estos términos? Fíjense en los términos semejantes cuando han trabajado con polinomio eso deben recordar 2N el primer término que es término cuadrático es exactamente igual a 2N al cuadrado que en este caso está en el segundo el segundo término o los segundos términos también coinciden en cambio en el tercer término el 25 como es positivo es mayor que el 18 y para todo N va a empezar a hacer pesar los 25 digamos frente al 18 si aquí estoy sumando a una determinada cantidad 25 será mayor que si a esa misma cantidad le sume 18 entonces ¿qué podemos decir de U sub N y de U sub N más 1? fíjense que yo he empezado planteando este es mi U sub N y este es mi U sub N más 1 entonces voy desarrollando hacia abajo siguiendo el mismo criterio y teniendo en cuenta que el de la izquierda siempre va a ser U sub N y el de la derecha siempre va a ser U sub N más 1 ¿qué opinan ustedes entonces U sub N ¿cómo es con respecto a U sub N más 1 para todo N? mayor ¿va a ser mayor seguro para todo N o hay algunos en los que pueden ser iguales? ¿habría que analizarlo? ¿habría que analizarlo? pero ustedes vean que de aquí les va a quedar un número cualquiera y de aquí les va a quedar otro exactamente igual que para un N determinado y si a este le sumo 25 y a este le sumo 18 ¿el de la izquierda va a ser mayor o va a ser igual en algunos valores? va a ser mayor va a ser mayor en algunos valores vamos a suponer que este sea 10 por ejemplo si a este 10 le sumo 18 y a este otro 10 le sumo 25 ¿está? esto voy aquí voy a tener 35 y aquí siempre voy a tener menos porque le he sumado solamente 18 ¿se entiende? para mí que siempre va a ser mayor bien otra propiedad que puedo aplicar aquí es la cancelativa nada más que como no tengo una desigualdad aquí todavía no he puesto el símbolo de desigualdad no la puedo aplicar pero sí puedo comparar términos a términos términos semejantes digo ¿no? el primer término con el primer término con el primer término del segundo mismo entonces siempre va a pasar esto que van a ser el primer término o los valores que tome el primer término van a ser mayores que los valores que tome el segundo término por lo tanto si un sub n es mayor que un sub n más uno para todo n natural ¿qué puedo decir de la sucesión? fíjense aquí si un sub n es mayor solamente mayor que un sub n más uno para todo n natural estoy aquí abajo ¿cómo es la sucesión entonces? estrictamente es que se entiende así es estrictamente entonces luego la sucesión es estrictamente decreciente perfecto entonces eso es lo que hay que concluir ¿estí? bien decreciente que lo voy a llamar de quien más con e.d bien muy bien vamos a la análisis de la monotonía si la sucesión es decreciente o sea decreciente o estrictamente decreciente para aplicar este teorema este teorema del comienzo ¿qué tengo que buscar? si la sucesión está acotada superiormente o está acotada inferiormente para que digamos que es convergente ¿cualquiera de los dos profe? no miren bien el teorema inferiormente profe lo que está resaltado si nosotros ya sabemos que la sucesión es decreciente para saber si convergen inferiormente claro tenemos que buscar si está acotada inferiormente podemos buscar los dos pero nos interesa más ver si está acotada inferiormente para que podamos decir que converge si no no va a ser divergente ¿está? directamente puedo poner que es divergente o directamente puedo decir no converge entonces voy a buscar si este encuentro o si este encontramos lo que necesitamos aquí es acabamos de decir es ver si está acotada inferiormente entonces veamos cuáles son sus cotas cómo se puede hacer y una de las alternativas que es la que lleva un poco más de tiempo se puede desarrollar la sucesión determinar cada uno de los términos y graficarlas acuérdense que en una sucesión se puede graficar en la recta real marcando un sub 1 un sub 2 un sub 3 un sub n o directamente en un plano cartesiano sabiendo que los valores que van a ir en el eje x son los de n son los naturales ¿está? y ahí vemos el comportamiento de la sucesión y decidimos si está o no acotado otra forma de hacer es un poco más analítica es identificar cuál es el primer término y sabiendo que es sabiendo que es estrictamente recreciente evidentemente los demás términos tendrían que ser menores ¿está? ¿se entiende? o sea primero debemos decir ¿qué vamos a buscar? ¿qué nos hace falta para aplicar el teorema? ¿no hace ver si es estrictamente perdón si es posteriormente porque es estrictamente decreciente y luego decidimos qué buscamos si buscamos el primer término de esta sucesión evidentemente los demás tendrían que ser más grande o más chico si sabemos que es estrictamente decreciente menores tendrían menores entonces yo primero me dispararía igual a 1 lo hace distinto vamos a ver si los demás ahora si no quiero hacer eso lo voy a hacer de esta manera voy a buscar el primer término C como ya tenemos el dato de que es de 30 decreciente los demás deberían ser menores y ¿para qué valores de N? a medida que N crezca tendrían que ser menores y va a haber un punto en el que ya va a ser un punto límite en el que va a dejar de decrecir si es que está cotado inferiormente si no va a seguir decreciendo siempre ¿está? esos valores reales pueden ser que vayan siendo positivos negativos de 0 y negativos también entonces ¿cómo lo analizamos esto? con el límite el límite de cuando N es infinito U sub N que sería el enésimo terminó la sucesión según yo nos da un medio ¿ustedes están seguros que nos da un medio? ¿por qué podemos asegurar este límite que es un medio? el límite de N más 5 sobre 2 N más 3 cuando N tiende a infinito si ustedes lo quisieran ahí calcular ¿cómo harían? ¿o qué harían? ¿cómo calcularían este límite? por ¿por qué? que analizan el límite aquí ¿cuánto les da? infinito sobre infinito claro porque el numerador tiende a infinito cuando N tiende a infinito y el denominador también entonces eso les permite aplicar lo óptico y aplicar lo óptico es encontrar y decir que es igual el límite de este cociente es igual al límite del cociente de las derivadas ¿y cuál es la derivada del numerador y cuál es la derivada del denominador? ¿derival del numerador? 1 1 ¿del denominador? 2 2 ¿está? entonces ahí pueden ver que el valor del límite es un medio porque el límite de una constante es la propia constante no depende de N y es un medio entonces ¿qué quiere decir esto? que los valores de la sucesión término a término a medida que N crece este es el dato a medida que N crece están decreciendo pero va a llegar un momento que es en el límite que ese valor no va a decrecer más o sea que un medio va a ser de todos los valores que puede tomar la sucesión el más grande ¿está? no el más pequeño perdón el más pequeño el quinto era el más grande ¿está? y un medio es el valor más pequeño que puede llegar a tomar la sucesión entonces como ya sabemos que la sucesión es estrictamente decreciente y está cotada inferiormente por esto que acabamos de calcular es decir las cotas inferiores van a ser todos los números reales desde menos infinito hasta inclusive un medio por lo tanto la mayor de todas estas cotas inferiores va a ser el íntimo y es el valor que lo hemos simbolizado en la definición con K y vale un medio ¿está? estamos mostrando aquí que la sucesión es estrictamente decreciente y además que está cotada inferiormente entonces ¿qué digo de esta sucesión? ¿converge o no converge? converge converge ¿no importa qué valor converge si quiero saber el carácter ¿se entendió? ¿reitero algo? ¿alguna duda? no sé si me la explica el chat no lo he visto Santiago si Santiago o sea puede ser creciente porque puede ser que para un par de términos sean iguales pero después que siga creciéndose que sean menores el uso n sea menor que el uso n más 1 no es n menos 1 o si lo comparo así tienes que ver que n menos 1 va a estar a la izquierda del uso n bueno vamos a analizar otro alguna pregunta vayan preguntando ¿no? lo que ustedes quieran ¿puedes subir un ratito? probé la conclusión la conclusión le dice como la sucesión es estrictamente decreciente porque eso hemos analizado la monotonía y está cotada inferiormente aquí hemos sacado las cotas inferiores ¿sabes? que la mayor es el ínfimo que lo hemos llamado K un medio podemos decir o afirmar por el teorema por este teorema por yo he desglosado en 2 a este teorema si la sucesión es decreciente aquí dice decreciente decreciente o estrictamente decreciente va lo mismo para este teorema ¿no? es válido el teorema y está cotada inferiormente entonces la sucesión con ver fíjense que esta sucesión en particular también está acotada superiormente ¿no? está acotada superiormente por todas las cotas mayores a 6 quinto o sea de 6 quinto más infinito por lo tanto se puede decir que esta sucesión en particular está acotada está acotada superiormente e inferiormente pero para decidir la convergencia no hacía falta solamente que esté acotada inferiormente el íteme nos dice la sucesión n cuadrado sobre n más 5 con n natural para analizar para analizar la monotonía hay que calcular uso n lo reconocemos en el décimo término de sucesión buscamos el incidente o sea uso n más 1 nos va a quedar n más 1 al cuadrado sobre n más 1 más 5 en definitiva cuánto nos quedaría si desarrollan el cuadrado de este binomio o en el número 2 puede a veces convenir desarrollar otras veces no dejarlos así no más pero cuando quieren comparar término a término ahí es un problema si no está desarrollado voy a tener necesidad de desarrollarlo ¿cómo quedaría aquí desarrollado? ¿qué quedaría en el numerador? ¿qué quedaría ¿qué quedaría n más 1 es un paréntesis y n menos 1 así es esa es una diferencia de cuadrados no sería n al cuadrado más 2n más 1 al cuadrado así es que 1 al cuadrado es 1 y abajo tienen n más 1 más 5 si suman 1 más 5 es 6 entonces les quedaría de esa manera n al cuadrado más 2n más 1 sobre n más 6 entonces ahora queremos ver quién es mayor que quién si uso n es mayor que uso n más 1 o viceversa ¿cómo hacemos eso? vamos a comparar n al cuadrado sobre n más 5 con n al cuadrado más 2n más 1 sobre n más 6 por desigualdad de fracciones aplicamos lo que hemos visto hace un momento nos quedaría lo siguiente n al cuadrado por n más 6 quiero saber si es menor mayor o igual que n más 5 por n cuadrado más 2 a ver cómo le queda ese se aplica un distributiva y si hay para asociar términos asocien cómo le quedaría el primer miembro y cómo le quedaría el segundo miembro y sería mayor o menor el primer miembro me entienden lo que les pregunto el primer el primer es tener que daría profe n al cubo más 6 por n al cuadrado bien o sea n al cubo más 6 por n al cuadrado y el segundo ese sería nuestro u sub n como hemos planteado y el segundo que es un poquito más largo n al cubo más 7 n al cuadrado más 11 n más 5 y el segundo ¿Cuánto les queda? ¿O cómo les queda? ¿Cuánto les queda? A mí me queda el segundo término, n al cubo, más 7 n al cuadrado, más 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 n al cuadrado. No, más 3 n, más 11 n, hay que sumar el 10 más 1, que es 11 n, y 5 por 1 es 5. ¿Qué me dicen? Si comparan término a término, miren el primer miembro, n al cubo, el segundo también lo tiene n al cubo, el segundo miembro es 6 n al cuadrado, el segundo término, el segundo miembro, perdón, es 7 n al cuadrado, y ya pasa a ser mayor este. Y los demás términos son 0, porque los coeficientes son 0 en el primer miembro, en el cambio tenemos toda esta expresión, 1 depende de n, 11 n más 5. Teniendo en cuenta esto, para todo n, u sub n, ¿cómo sería con respecto a u sub n más 1? Menor. Menor. Esta no va a ser igual para ningún término por estos dos que tiene aquí el segundo miembro. Entonces, u sub n es menor que u sub n más 1 para todo n. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de estas sucesiones? Es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente. Perfecto. Uy, perdón. Bien, esta sucesión es estrictamente creciente. Vamos a analizar la acotación. ¿Cómo decidimos si esta sucesión está acotada o no? De acuerdo al teorema, obviamente necesitamos ver si la sucesión es creciente. Nos interesaría ver si está acotada superiormente o inferiormente. Superiormente. 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 Entonces, veamos cuáles son sus costas. Como hace rato le dije, se puede desarrollar, encontrar cada término y graficar. Bueno, cada término no son infinitos, pero algunos sí de ellos. Es, por ahí, más rápido buscar el primer término, que en este caso es un sexto. Y como sabemos que la sucesión ya hemos definido que es estrictamente creciente, seguramente los valores que van tomando los siguientes términos serán mayores que un sexto. Vamos a ver. ¿Está? Vamos a ver. ¿Cuáles son? ¿Cómo analizamos? Analizamos con el límite, cuando n crece, vamos a ver cómo se comporta de acuerdo al valor del límite que nos dé. El límite de n cuadrado sobre n más 5, cuando n tiene infinito. Y ustedes lo analizan así como está. ¿Cuánto les da ese límite? Infinito sobre infinito. Así es. Infinito sobre infinito. Entonces les permite aplicar la regla de L'Hôpital. Y la regla de L'Hôpital les decía que el límite del cociente de dos funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas. Si fuese así, a ver, ¿cuál es la derivada del numerador y cuál es la derivada del denominador? La del numerador es 2n y la del denominador es 1. Perfecto. Bueno, cuando n tiende a infinito, el límite de 2n, ¿cuánto vale? Va a ser infinito, ¿verdad? Infinito sería. ¿Verdad? Y si es infinito, ¿qué podemos decir de la sucesión? Si yo quería ver si estaba acotada superiormente. ¿Hay un número real? ¿O existe algún número real que sea acotando superiormente para valores de n que van creciendo? No, profesor. No, porque cada vez para valores más grandes de n, los términos de la sucesión cada vez más grandes seguirán haciendo. En el caso del límite, ya analizo para un valor muy grande y positivo, por eso n tiende a infinito, y estamos viendo que este límite nos ha dado infinito. Por lo tanto, si bien está acotado inferiormente, el teorema nos permitía, voy a repasarlo al teorema, decidir la convergencia de esta serie. Porque sí, la sucesión era creciente y estaba acotada superiormente, pero como estamos viendo que no está acotada superiormente, si está inferiormente esta sucesión, ¿qué vamos a concluir? Y la conclusión, si el límite de la sucesión les ha dado infinito, el otro día veíamos, y aquí está, esa sucesión es divergente. Por lo tanto, si bien sabemos que la sucesión es estrictamente creciente, pero no está acotada superiormente, luego, ¿qué puedo decir por el valor del límite que ya nos había dado? Por lo tanto, esta sucesión es divergente. ¿Entiendes? Desde el ciclo anterior, nosotros hemos analizado el límite y hemos visto que si el límite existía y era finito cuando n tenía infinito, decíamos que la sucesión converge. Si nos daba infinito, que si el límite existía pero era infinito, decíamos que diverge. Por lo tanto, podemos concluir ya que esta sucesión es divergente. Preguntas, chicos. No se queden con las dudas, ¿no? Consulten todas sus inquietudes. No cobran los plus. Y tampoco cobran los consultas, gratis con las consultas. Vamos al 6. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entendió ese ejercicio o no? Sí, profe. ¿Lo demás que no me contestan? Sí, profe. Miren, ven un mnemotico, un mnemotico. Bueno. Bueno, vamos al siguiente. El ejercicio 6 les decía, encuentre los cuatro primeros términos de la sucesión de sumas parciales. Cuando les hablan de sucesión de sumas parciales, ya le están haciendo mención a las series. O sea que, en este ejercicio ya comenzamos con series. Principalmente, nosotros hemos visto, o sea, más de uno aquí habrá visto varias series. Yo no sé de ver series. ¿Está? Pero más de uno habrá visto alguna serie. Nosotros, aquí en análisis matemático 2, vemos unas series, pero las numéricas. Tomás. Ahora, tenemos que definir a esas series y recordar cómo se definían y a qué llaman, o a qué se llama sucesión de sumas parciales. Entonces, para eso voy a definir a toda serie, suma de cota igual a uno hasta infinito de U sub J. El índice de la serie puede variar. Generalmente lo llamamos UJ con N, con I. O sea, el índice puede variar, no hay ningún problema. El uso N sería la sucesión asociada a la serie. O sea, que una serie está íntimamente relacionada con lo que hemos visto de sucesión. ¿Por qué? Son sumas de los términos de la sucesión. Ahora, si una serie está íntimamente relacionada con una sucesión, también está relacionado su carácter. Pues, si una sucesión es convergente, la serie asociada a esa sucesión va a ser convergente. O sea, que era el carácter. Si la sucesión asociada a la serie es divergente, seguramente la serie también será divergente. Y si la sucesión asociada a la serie oscila, la suma, o sea, la serie, perdón, también va a ser oscilante. Entonces, a toda serie definida de esta manera como la suma de cota igual a uno hasta infinito de U sub N, le podemos asociar una sucesión, que de esta ya la conocen ustedes. Hemos representado de esta manera, nada más que aquí la representamos con una S mayúscula, en vez de U, U usando una S mayúscula, porque en realidad el S sub N va a ser otra sucesión, que se la denomina y abajo está sucesión de sumas parciales. ¿Y por qué sucesión de sumas parciales? Miren cómo está definida esta suma parciales. Porque el primer término de la serie, o de esta suma o sucesión de sumas parciales, es el primer término de la sucesión. En cambio, el segundo término de la sucesión de sumas parciales, es la suma del primer término más el segundo término de la sucesión. Y así sucesivamente, el tercer término va a ser la suma de los tres primeros términos de la sucesión asociada a esta serie. Y en forma genérica, para N, voy a tener la suma de los N primeros términos de la sucesión asociada a esta serie. En definitiva, la sucesión, o puesta de esta manera, entre paréntesis, de esa suma N se denomina suma, perdón, sucesión de sumas parciales. ¿De acuerdo? En una sucesión, los términos estaban separados por coma. Aquí no, aquí ya están separados por signos, pues el símbolo este indica que es una suma de los términos de la sucesión o de sus cómodos. Y a esa suma se la llama sucesión de sumas parciales. Nos están pidiendo en este ejercicio que encontremos de cada uno de estos ítems los cuatro primeros términos de la sucesión de sumas parciales. En realidad, S1, S2, S3 y S4 tenemos que encontrar. Entonces, si consideramos el primer ítem, la sucesión, perdón, la serie, esta es una serie, ¿está? Pongan en el nombre que ustedes tienen en esta serie. Para esta serie, de esta serie, tenemos que encontrar la suma de los primeros cuatro términos. ¿Quién sería el 1 sub 1 aquí? Que va a representar a S1 porque va a ser el primer término de la sucesión asociada a esta serie. ¿Quién sería de todos estos el primer término? 1 sobre 1. Claro. Aquí no les puse, pero cuando empezamos a desarrollar, nosotros vamos a ver que es el primer término, es 1 sub 1, esto se lee así, 1 sub 1, el siguiente va a ser 1 sub 2, que si yo tuviera que hacer de esta manera, el siguiente 1 sub 2 más punto sustensivo, y voy a seguir desarrollando esa sumatoria. Entonces, si yo quiero calcular el S1, que es la suma parcial de orden 1, podemos llamarle, va a ser el primer término de la sucesión asociada a esta serie, que es 1 sobre 1, que eso le va a dar 1. El segundo término, ¿quién va a ser? 1 sobre 1 más ¿quién? 1 tercio. ¿Y eso cuánto es? A ver, hágame mi cálculo de 1 más 1 tercio. ¿Cuántos tercios son? 4 tercios. 4 tercios. El siguiente, el S3, va a ser 1 sobre 1 más 1 tercio más. El tercer término, 1 quinto. Esto es exactamente igual a sumar a 4 tercios, que era la suma de los dos primeros, sumarle, sumarle 1 quinto. ¿Están entendiendo o no? Miren, 1 más 1 tercio, ya lo había calculado aquí arriba, que era S2. El segundo término de la sucesión de sumas parciales. El tercero va a ser la suma de los dos primeros más el tercer término. Y el tercer término que tenemos aquí es 1 quinto. Entonces, a 4 tercios le puedo sumar a 1 quinto y voy a obtener el resultado. ¿Me dicen cuánto es? 5 tercios, me saludo. A ver, ¿están de acuerdo? 5 tercios. Un poco más se me hace. ¿Quién es el denominador común? ¿Cómo? 23 sobre 15. Así es. 23 sobre 15 también. Así es. Porque tengo que sumar fracciones de distintos denominadores o agarro una calculadora y suma. En el parcial van a poder usar calculadora. Pero el aparato que tiene la calculadora no es celular. El celular de genón para que nosotros lo veamos. ¿Qué tal? Igual tienen que dejar todos los términos desarrollados para que sepamos que ustedes han trabajado. Y nos demuestran que saben. El que es en su 4 va a ser la suma de 1 sub 1 más 1 sub 2 más 1 sub 3 más 1 sub 4. O sea, los tres primeros que ya he sumado más el nuevo término que si ustedes ven en la serie es un séptimo. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, bro. Bueno. Con ello voy medio rápido y me he quedado. Avisen. A ver cuánto es la suma de 1 más 1 tercio más 1 quinto más 1 séptimo. ¿Ustedes lo suman? ¿Cuánto tienen? Ya saben que estos tres, la suma de estos tres es 23 quinceados. O sea, pueden hacer así. 23 quinceados más el que acaban de agregar que es un séptimo. Y eso aquí es igual. Vamos a hacer otra fracción. Que tiene como denominador. El 5, no sé si habrá otro más, chicos. 176 sobre 105. Bien. 176 sobre 105. A nosotros nos han pedido solamente los cuatro términos. Entonces nos vamos a trabajar de más. El primero, entonces, en términos de sucesión o suma de sucesiones. Como dice aquí, sucesión, perdón, de sumas parciales. Voy a encontrar los términos de esta sucesión de sumas parciales. El primero o el segundo era 1, 1 sobre 1. El segundo era 4. Es 4 tercios. Acabamos de calcular. El tercero es 23 quinceados. Y el cuarto es 176 sobre 105 quinceados. Y bueno, punto suspensivo porque esto no termina. Nosotros hemos calculado los cuatro primeros términos. Pero aquí tampoco terminaba la serie esta. Seguía. Está teniendo algunos primeros términos, pero después seguía. Entonces aquí en la sucesión de sumas parciales hay que dejar los puntos suspensivos también. ¿Alguna pregunta? Bastante sencillo el ejercicio. Yo lo voy a dejar ahí planteado. Y miren, le muestro el siguiente. Por favor, vayan terminándolo ustedes. El 4. El índice, perdón. Ahí tenemos una suma abreviada que sería una serie. Esta también es una serie. La suma de n igual a 1 hasta infinito de 2 sobre 4 por n cuadrado menos 1. Tengo que encontrar los cuatro primeros términos de la sucesión de sumas parciales. He calculado el primero, que sería la suma desde n igual a 1 hasta 1 de 2 sobre 4 n cuadrado menos 1. Este sumando que tiene aquí adentro sería la sucesión asociada a la serie. Todo eso. ¿De quién más vamos a ir hablando? ¿Cuál es la sucesión o cuál es el décimo término de la sucesión asociada a la serie? Es todo este sumando. Si yo quiero desarrollar la suma, calcular la suma parcial de orden 1, voy a hacer la sumatoria desde n igual a 1 hasta 1, hasta el mismo 1. Entonces voy a reemplazar, es un solo término. No voy a tener más para sumar. Para n igual a 1 voy a reemplazar y ya no tengo más términos. En cambio, cuando vayas a buscar el segundo término de la suma parcial, ya voy a tener dos términos. Porque voy a tener que desarrollar para n igual a 1 y para n igual a 2. A ver, para n igual a 1, ¿qué valor va a ser? Ya lo tenemos arriba. ¿Dos tercios? ¿Dos tercios? Ahora, para n igual a 2, ¿quién va a ser? ¿Numerador cuánto va a valer? 2. Bien, va a ser el 2. ¿Denominador? Haga la cuenta. ¿15? 15. Perfecto. ¿Entienden todos de dónde salió el sol? ¿Quito? Es reemplazar en el lugar de n por 2. Y ahora hace la suma de 2 tercios más 2 quinceavos, ¿cuánto es? Resultado, voy a poner aquí. 24 quinceavos. 24 quinceavos, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Y el numerador es también? Perdón, 24 quinceavos, pero. 12, ¿profe? 12. ¿12 sobre cuánto? Sobre 15. Bien. ¿Y sería lo mismo poner 24 sobre 30? Sí. Perfecto. Sí. A ver, calculen. S3 y S4. Así completamos. No. 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 Escúrese, acúrese, acúrese. Acústre, acúrese, 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 acúreas. Escúrese, acúrese. Acúst mínimo, acústaré. Adiós sarcáse. Carcðarreta, acústare en la porốt. Esperamos eso. Acústare, acúdgemos. Acústare, acústare, acústare. ¿Cuánto le da? ¿Con calculado? ¿Con calculado? 24 sobre 15 ¿Están de acuerdo con los demás? ¿Están de acuerdo con los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿El siguiente término? 6 séptimo queda a mí, ¿no es cierto? Sí, pero a mí también ¿Ese es el tercero o el cuarto? El tercero Bien, ¿y el cuarto? ¿El último? ¿Engo? ¿Qué opinan los demás? 8-9 8-9 ¿Están de acuerdo los demás? A ver qué les ha quedado ¿Cuánto les ha quedado? 57 sobre 63 Y si para n igual a 4 van a tener aquí 4 al cuadrado por 4 64 menos 1 es 63 Y 63 va a ser el común denominador Bueno Ahí hay que sumar Los tercios Ya aquí lo van a tener Entonces si este está bien Los tres primeros términos de esto Va a ser 6 séptimos más El cuarto que va a ser 2 sobre 63 Y suman todo eso Les va a dar el cuarto término Lo termino por favor ¿Alguna pregunta de este? Los demás ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Alguna? Bueno Pasamos al siguiente El ejercicio número 8 Utilizando el criterio de comparación Determine el carácter de las siguientes series Entonces A partir de aquí Vamos a ver Que para aplicar los teoremas que vienen O perdón Los criterios que vienen Vamos a trabajar Ya no con series numéricas cualquiera Sino aquellas que tengan Series Perdón Que tengan términos positivos ¿Qué significan Series de términos positivos? Es que para cualquier serie Para que tomemos Los usos J Tienen que ser mayor a 0 Para todo índice J O para todo índice N A ver aquí Tenemos Todos estos términos Por ejemplo En esta serie que teníamos aquí En la anterior también Todos han sido positivos Esa es una serie de términos positivos ¿Verdad? Fíjese Nos ha dado 2 tercios Nos ha dado 2 quinceados Nos ha dado 6 séptimo Y nos dará Nos dará otro valor positivo También en el cuarto Entonces Esa es una serie de términos positivos Todos los términos son positivos Para todo índice N Para todo índice J ¿Tenden que está definiendo? En este ejercicio Tenemos definida En N Todas las series Entonces Se puede aplicar Digamos El criterio de comparación Solamente para serie de términos positivos Déjenme aclararles algo Y corregirles en la guía Había un ejercicio de sucesión En el anterior ejercicio Que acabamos de hacer Había un ítem Que tenía que corregir Que me olvidé Este El ítem E Del ejercicio 5 Es N cuadrado Sobre N más 5 Está en la guía Está como menos 5 Lo hemos corregido La guía Este hay que corregir Chicos N cuadrado Sobre N más 5 No es menos 5 Dada esa aclaración Vamos a ver Que nos dice El criterio de comparación Este criterio Es aplicable Entonces Para todas las Serias de términos positivos ¿Qué significa Que sean términos positivos? Que todos los BUSUJ Un sub-N Un sub-I Usen el Sub-Indice que usen Usen el índice que usen Todos tienen que ser positivos O por ahí algunos Lo definen como términos no negativos Algunos pueden ser cero O positivos Pero no pueden ser negativos ¿Qué dice el criterio de comparación? O sea La serie De los BUSUJ N con N variando Desde 1 hasta infinito Y la serie De los B sub-N Desde N variando Desde 1 hasta infinito Dos series de términos positivos Es decir Dos series que cumplen Esta definición Que todos los términos Sean mayores a cero Tal es que Los BUSUJ M son menores o iguales Que los B sub-N Para todo N ¿Qué me están diciendo aquí? Que yo tengo dos series De términos positivos Y Cada uno de los términos De la serie De los B sub-N Es menor O igual a los sumos Que los términos De la serie De los B sub-N Y eso se cumple Para todo N O para la mayoría Puede ser que para algunos Valores naturales No se cumple Pero después ya se va a cumplir Se debe cumplir Para la mayoría Entonces El primer criterio Que nos da Comparación Es el siguiente Si la sumatoria O Mejor voy a hablar así Si la serie De los B sub-N Converge Entonces La serie De los B sub-N También Converge ¿Qué me están diciendo aquí En otras palabras? Si la serie De los términos Que son más grandes O mayores Converge La serie De los términos Que son menores También converge Si la mayor Converge La menor Converge El otro punto Del criterio Es Que si la menor Converge ¿Ven? La serie De los B sub-N Converge Converge Perdón Entonces La mayor La serie De los B sub-N También Viverge Digo mayor o menor Refiriéndome A esta desigualdad ¿Está? Entonces Nosotros tenemos Estos dos puntos Y Vamos a necesitar Compararse Porque voy a tener Una serie Y otra diferente Las dos son De términos positivos Pero De una Yo tengo que saber El carácter Y de la otra Quisiera Verificar Si realmente Converge O no Si cumple Que la primera O la conocida Que tengamos Converge La que nosotros Queremos ver Va a ser convergente Si cumple Que U sub-N Es menor Igual que B sub-N Para todo Y si la que nosotros Consideremos Diverge Entonces Vamos a probar Que una nueva serie La serie De los B sub-N También diverge Siempre que se cumpla Que U sub-N Sea menor Igual que B sub-N Para todo Pero Entonces Necesitamos Conocer ¿Está? Y Recordar El carácter De series Que ya hemos Utilizado Que no utilizó La clase pasada ¿Qué vamos a usar? ¿O qué series Vamos a usar Para comparar La serie Geométrica La que han visto La clase pasada? Entonces Esta es la serie Que han visto El otro día Que nos dice El teorema Sea la suma De J igual a 1 Hasta infinito De A Por R A la j menos 1 Una serie geométrica Miren la forma Cómo está definida ¿No? Pueden cambiar Los sub-índices No sé con qué sub-índices Lo han trabajado En las clases pasadas ¿Se acuerdan? ¿Y con J O con otro sub-índice? ¿No? ¿Está bien así, profe? Bueno Fíjense en la forma Que tiene la serie La suma de J igual a 1 Hasta infinito De A A es cualquier número real Diferente de 0 R también es un número real Diferente de 0 Esta serie Se denomina Serie geométrica De razón R La razón Tiene que estar elevada A la j menos 1 Al índice Menos 1 Siempre Para decir que es una serie geométrica Y la serie Tiene que empezar De 1 Si no, no está Hay que redefinirla Y tratar de llevar Si El valor absoluto De la razón Es menor que 1 Es decir Que R está comprendido Entre menos 1 y 1 En el abierto Menos 1 y 1 Entonces La serie geométrica Es convergente Y El valor de la suma Lo encontramos Haciendo el cociente De A Sobre 1 Menos R No nos va a interesar Encontrar la suma Sino saber el carácter De esta serie Si El valor Es Perdón Si R es mayor Igual que 1 Entonces la serie geométrica Diverg Si N es igual a menos 1 Entonces la serie geométrica Oscila Y si la razón Es menor que menos 1 Entonces la serie geométrica Es divergente Entonces Tenemos esto Para comparar Y tenemos Y tenemos la serie La serie en P La serie en P La serie en P Que tiene la forma La suma Desde N igual a 1 Hasta infinito De 1 Sobre N a la P Que cambia Respecto de la Seria geométrica Y aquí El índice Está como Base de la potencia En cambio En la serie geométrica El índice Está en el exponente De la potencia Entonces Esa distinción Tienen que tenerla presente 1 sobre N a la P N Es el índice Que está cambiando Y está en la base De la potencia Y P Es un número real Obviamente Distinto de 0 En este caso Es una serie en P Si P Es mayor a 1 La serie en P La serie convergen Si P Es menor a 1 La serie divergen Estos tenían Los criterios de convergencia La serie en P Divergen Ahora Si P Es igual a 1 Tenemos la serie armónica Es decir La serie La suma Desde N igual a 1 Hasta infinito De 1 sobre N Se define Una serie armónica Y también Es una serie divergen Entonces Conoción Conocido esto Voy a dejar por acá Así Para que lo tengamos Ahí a mano Serigeométrica Sería ok Vamos a ver El ejercicio Número 8 El ítem A A partir de aquí Vamos a trabajar En esa pizarra Quiero saber Si se ve O no se ve Si se ve Perfecto Si alguno no ve Por favor Me avisa ¿Qué dice El ítem A El ítem A Del ejercicio Número 8 Le dice La serie Creo que empieza De 1 La sumatoria Desde N igual a 1 Hasta infinito De 1 Sobre N cuadrado Más 2 ¿Cómo sabemos Con qué tipo O con qué serie Comparar? Quiero saber El carácter de esta La pregunta es ¿Esta serie Esta serie Converge O diverge? ¿Cómo respondemos A esto? Debemos aplicar El criterio De comparación Pero para eso Necesitamos Identificar O Por lo menos Relacionar Esta serie Con alguna De las que conocemos Que son La serie Geométrica Y la serie En P ¿A cuál De las dos Se parece Ahí dejo En la presentación La dos ¿A cuál De las dos Se parece Esta serie? ¿Qué pinta Tiene? ¿Se parece Más a una Geométrica O se parece Más a una Sede En P ¿O la geométrica? ¿O la geométrica? La geométrica Tenía la forma De A Por R Que eran las razones Elevado a la J-1 A la regla M-1 A la i-1 Aquí ¿En dónde Está el índice? El índice Para esta Serie de genes El índice ¿Está en el exponente O está en la base De alguna potencia? En la base En la base Miren qué pasaría Si no estuviera este Si lo venían así La suma de N igual a 1 A Pequenito de 1 Sobre N Al cuadrado ¿A qué se parece ¿A la geométrica O a una serie En P? Una serie En P Bueno Así Mostrada Se parece Más a una serie En P Que a una serie Geométrica Entonces Eso es lo que Tiene que decir Al comienzo ¿Con quién Van a comparar? Entonces Compararemos Con una serie En P De la forma La suma Desde N Igual a 1 Hasta infinito De 1 Sobre N Al cuadrado O sea Que tenga esta forma Para poder comparar ¿Quién sabe? ¿Cuánto vale El P aquí? ¿Puede ir Para allá De trabajar ¿Esta serie Conecta o diverte? ¿Cuánto vale El P aquí? ¿Puede ir Bien o no? ¿Puede ir En la pizarra ¿No? Porque están Dizreira Vale 2 No sé ¿P? Vale 2 Si P vale 2 ¿Cómo es Con respecto a 1? ¿Meno o mayor? Pero si Converte O tiene Que esta serie 2 es mayor Que 1 Entonces ¿Qué decimos De esta serie? ¿Correcto o diverte? Converte 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 ¿Esta es una serie El primer punto Del criterio O el segundo? Si nosotros Conocemos una serie Converte El primero El primero Entonces voy a Utilizar El primer punto Del criterio Que yo le llamo C sub 1 ¿Qué nos dice? Voy a escribir Todo Si La suma De los B sub n Desde n Igual a 1 Hasta infinito Pueden obviar esto Dos Míbridos La suma De los B sub n Que sería La serie Que yo he planteado Desde n Igual a 1 Hasta infinito De 1 Sobre n Al cuadrado Converte Si esta serie Converte Entonces ¿Qué podemos decir? Sigan el primer punto Del criterio La serie Desde n Igual a 1 De los U sub n Que la ¿Quién va a ser La serie De los Usos n Ahora? La serie Dada La serie Que tenemos aquí Que sería La suma Desde n Igual a 1 A 3 Infinito De 1 Sobre n Cuadrado Más 2 1 Sobre n Cuadrado Más 2 También Convergen También Convergen Siempre Que Se cumpla O se verifique De ponerse Verifique Se verifique ¿Cuál es la condición Que yo les resalté En el teorema? ¿Cuál es esa condición Que está el rojo Allí? ¿Cómo tiene que ser U sub n Con respecto A B sub n Para todo n? Menor o igual Claro Siempre que U sub n Que para nosotros Es Esto que tengo aquí 1 sobre n Cuadrado Más 2 Tiene que ser Menor o igual Que La serie De los B sub n Que para nosotros Sería La serie De los B sub n Sería esta serie Que hemos tomado Para comprar La sucesión La sucesión A esta serie 1 sobre n Cuadrado Esto se debe cumplir Para todo n ¿Verdad? Tengo que verificar Yo Que La sucesión Asociada A esta serie A esta que tengo aquí Es menor o igual Que la sucesión Asociada A esta otra serie Entonces ¿Cómo hago Para verificar Esto? ¿En realidad Esto Se cumple Para todo n? ¿Qué opinan ustedes? Verificación Quiero verificar Si se da esta igualdad Para todo n ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacemos? Como tenemos Cociente Para comparar ¿Está? De dos series O de dos Sucesiones Asociadas A dos series Diferentes Hay que empezar Comparando Los denominadores Y empezar De alguna Verdad Absoluta Por ejemplo Yo puedo decir Que para todo n Se cumple Que n cuadrado Es igual a n cuadrado Esto se cumple Siempre Para todo Número natural En cambio ¿Qué va a pasar Yo aquí A este término? ¿Qué hacer? Voy a buscar Este denominador Si a este miembro Perdón No es término A este miembro Le sumo dos Le sumo dos Y al otro No le sumo nada ¿Se va a seguir Manteniendo Esta igualdad? No No Porque este Porque este Va a ser mayor No mayor Igual Va a ser Mayor N cuadrado Más 2 Que n cuadrado Para todo n Cuando se cumple Para todo n No es necesario Que lo pongan n ¿Está? Ahora Fíjense Lo que yo tengo Tengo aquí Lo que yo tengo aquí Es lo que tengo aquí Es lo que tengo aquí El denominador Del uso B Y lo que tengo En este lado Es el denominador Del B sub M Entonces ¿Qué hacemos ahora? Quiero llegar A comparar Estas dos fracciones ¿Qué nos conviene Hacer aquí? El denominador Invertirlas Invertirlas Porque son Estos son Los denominadores Y yo quiero tener Estos cocientes O esas fracciones Las voy a invertir Pero cuando las invierta El signo de desigualdad Se mantiene No Cambia ¿Qué más Es un igualdad? Cambia la desigualdad Así es 1 sobre n Cuadrado Más 2 Es menor Que 1 sobre n Cuadrado Y de pronto ¿A qué hemos llegado Aquí? Esto Es nuestro U sub M Y esto Es nuestro B sub M Y se está cumpliendo Esta desigualdad Si bien Si bien No son iguales Pero se está cumpliendo De que Para todo n 1 sobre n Cuadrado De 4 Es menos Que 1 sobre n Cuadrado Entonces Ahora Solamente Yo Yo Veo esto Verificando Si escribo Esto En términos De serie Voy a hacer Aquí arriba En términos De serie Vamos a tener Vamos a tener Están en la sucesión Asociada a una De la serie La suma Perdón Desde n Igual a una A infinito De 1 Sobre n Cuadrado A una Dos Digo aquí arriba ¿No? De que van U y ahí Para el servicio De 3 En términos De serie La sumatoria De estas De estos términos De la sucesión De 1 sobre n Cuadrado Estamos viendo Voy a poner por rojo Que es menor Que la sumatoria De n Igual a una A infinito De 1 sobre n Cuadrado Y aquí está La clave De este criterio Nosotros sabemos El carácter Reesta Y conocemos Esta serie ¿Cómo era? ¿Qué hemos planteado aquí? Aquí está ¿Qué hemos dicho De esta serie? Es convergente Claro Si esta Es convergente ¿Qué voy a decir De la menor? También Converge También Converge ¿Qué tal? Nosotros hemos planteado aquí Que Esta serie Era convergente Entonces Con este criterio Yo voy a demostrar Que esta otra serie Que es la serie Era también Converge Siempre Que se cumple Como se cumple eso Escriba en términos De serie Y lo estoy probando aquí Si esta Que era más grande Converge La que es menor También Converge Ahí puede terminar El criterio Si no Es un paso extra Que es decir Luego La serie Dada Que es La sumatoria Desde n Igual a 1 A infinito De 1 Sobre n Igual a 2 Y ahí está aplicado El teorema El teorema Que nada El criterio De comparación ¿Se ve chicos? ¿No se ve? Si profe Bien Si algo no se entiende O no se ve Me avisa Para que lo pueda listar Yo he puesto una flechita aquí Pueden poner un entonces Prácticamente Que su eficacia sea así Y pueden escribir Todo esto Debajo de esto ¿No? Seguimos un entonces Que hay una decena Que es agregarle La sumatoria En los dos viernes Y decir Que la suma Asociada A esta serie La sumisión Es menor Que la suma Asociada A su subvención Por lo tanto Si la más grande Converte Yo puedo afirmar Que la más chica O la menos Converte ¿Qué pasa Si nos queda La red De la menor Si la menor Converte No puedo decir Nada De la más grande ¿Está? Ojo con eso Si la mayor Converte Yo puedo asegurar Que la menor También converte Ahora Si la menor Diverte Yo puedo asegurar Que la mayor También diverte ¿Preguntas? Profe ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿En donde dice? Que se verifique O sea Antes ¿Qué dice eso? Ah También converte Siempre Que se verifique O se cumpla Que un subvenen Que es Tal cosa En este caso Era 1 sobre n E cuadrado 1 más 2 Es menor De cual Que b subvenen Que era 1 sobre n E cuadrado Para todo n Se tiene que cumplir eso Bueno Toma otro ítem Está para arriba Cuento el ítem C Que tiene un factorial Y es el único Que tenemos ahí Con un factorial ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe Perfecto Voy a borrar esta parte Voy a tomar Voy a plantear El ítem C El ítem C De la suma De n igual a 1 Hasta infinito De 1 sobre n más 2 Factorial Así como está Desarrollado Así como está Lado Se parece A alguna De las dos Conocidas Que tenemos Que sería La geométrica O la serie En P Ahí les pongo En pantalla ¿Se parece o no? A la serie En P Se parecería A la serie En P Si no tuviera Ese factorial Ahí Parecería Que es Una serie Armónica Si no estuviese Estadón Y es el factorial El problema Es que ustedes saben Que el factorial Es un número Que va pasando A medida que N crece El número Que está aquí En el denominador ¿Va creciendo O va decreciendo? En la medida Que N crezca Cuando N va Tomando Valores grandes 10, 20, 30, 100 ¿Está? ¿Qué va a pasar Con el factorial De ese número? Va creciendo Va creciendo Y crece Muy rápido ¿Está? El factorial Ahora El denominador Es el que va a crecer Pero como tengo Uno sobre ese valor Que cuando N Es muy grande ¿Qué va a pasar? Va a ser uno Sobre un valor Muy grande ¿A qué no ustedes merecen? A un valor Muy chico Muy chiquitito Ese consciente Va a tener Un número Muy chiquito Entonces A medida que N con el valor Es mucho más grande Va a ir Los cándidos De esta serie Van a ir Decreciendo ¿Y van a decrecer ¿A dónde? ¿Van a ser positivos O van a ser negativos? ¿Los valores Los términos De esta serie? ¿Otro? ¿Más infinito Profesor? ¿Otro? Esto va a crecer Muchísimo Pero el cociente De uno Sobre algo Que es muy grande ¿A qué va a tender? ¿A cero? ¿A cero? A cero A cero es uno Muy pequeño Pero positivo Estamos trabajando Con serie De términos Positivos Que este ministerio Lo aplicamos Solamente De esas Serias Entonces Van a decrecer Al cero Y por lo tanto Si decrece al cero Van a ver Que va a estar Contado Interiormente Es muy probable Entonces Que esta serie Se esconde Convergente Hay Otro teorema Que ha visto En la teoría Que aseguraba Y era un condicional Que Si el límite Del enésimo término De esta sucesión Perdón Esta serie Convergente Si el límite Del enésimo término De esta sucesión Asociada a la serie Nos daba cero Pero Ese era un condicional No era un Un bicondicional Si podemos usarlo En el contrarreciflo Que es verdadero Si ustedes saben Que esta serie Convergente Entonces El peorema S les asegura Que el límite Cuando hay En el que En el que Les va a dar cero Y eso va a pasar aquí Entonces Es muy probable Que esta serie Sea convergente Y si se parece A una serie En P Lo vamos a comparar Con una serie En P Que sea convergente ¿Está? Entonces La compararemos Con una serie En P ¿De qué forma? Si yo quiero Que la serie En P Sea convergente Si queremos Que la serie En P Sea convergente El valor De P ¿Cuándo puede valer? Exponente Le pongo En la pantalla Está ¿Cuándo puede ser Inconvergente? Necesitamos Que sea un valor Más grande Que tiene Miren En la presentación Más grande Que uno Entonces Pueden ser Dos, tres Cuatro Según Lo que les parezca En el contexto Para comparar Con este ¿Está? Yo no voy a poner Al tres Pueden probar Con dos Y pueden probar Con cuatro Ya saben Que si es mayor De uno P Converge Entonces Sabemos Que esta Serie Es convergente Si esta serie Es convergente Voy a necesitar Aplicar El primer Priterio Si la serie Conocida Converge Nosotros vamos A poder afirmar Que esta serie También Converge Si se verifica Que cosa Para no Escribir Todo Por C1 Que es la primera Condición Del criterio Nosotros Sabemos Que si la serie Dada Converge Esta serie Que sería La serie De los V sub n Desde n Igual a 1 Infinito La suma De 1 Sobre n Al cubo Converge Vamos a También También Converge Siempre que Que se debería cumplir Que se debería cumplir Que hace Un rato En Mocueta De los Igual Que los V Sustene Que son 1 Sobre n Al cubo Y esto se debe cumplir Para todo n Natural Entonces Puede ser 5 Puede ser Un número De los 2 3 4 5 Entonces Podría ser Cualquiera De ellos ¿Está? Bien Bien Mocueta Que sea mayor De 1 Para que sea Convergente Entonces Vamos a verificar Esto Y como también Tenemos Conciente Hay que empezar Comparando Los reclaminadores Pero Hay que empezar Para hacer Esta verificación De algo Que se cumpla Para todo n Con seguridad ¿Está? Ustedes Si bien Pueden plantear N No sé Que es igual A n Para todo n Pero N más 2 ¿Cómo va a ser Con respecto A n al cubo? Para todo n Fíjense aquí Si ustedes Quieren comparar N más 2 ¿Está? Con n al cubo El tema es Que para N igual a 1 Aquí voy a tener 3 Y aquí voy a tener 1 Para n igual a 2 Voy a tener aquí 4 Y aquí voy a tener 2 al cubo Que va a ser 8 ¿Ya? Ahí van a cambiar Porque primero Este es mayor que este Pero después Resulta que para 2 Ya este Va a tomar valores Mucho más grandes Este 8 Y este en cambio Va a ser 4 Para 3 Para n igual a 3 3 al cubo 27 Va a tomar valores Mucho más grandes Y aquí voy a tener 5 ¿Se siguen ahí? Sí Gracias Bueno Pero resulta que Yo no tengo que comparar Con n más 2 Yo quiero comparar Qué pasa N cuadrado Que para n al cubo Por respecto a n más 2 Factorial El factorial sabemos Que hace Crecer muchísimo A un valor Igual O un valor Al valor De un número Natural Fíjense Qué pasa Para n igual a 1 Para n igual a 1 Este valor Va a ser 3 factorial ¿No es cierto? ¿Y cuánto era 3 factorial? O factorial de 3 6 ¿Está? Vamos a ir haciendo La cuantita Y vamos a verificar En cambio N al cubo Para n igual a 1 Va a ser 1 Este es más alto Para n igual a 2 Yo aquí voy a tener 4 factorial Y el 4 factorial Es 24 Y 2 al cubo Es 8 Va a ser mucho más grande El factorial Tiene eso Que hace crecer Muy rápido Los valores El propio número Entonces ¿Qué va a pasar? Y a medida que n Vaya creciendo Esto va a crecer Esto va a crecer Mucho más rápido Que esto ¿Está? Hace falta Ver el comportamiento De algunos Y después Se va a venir Dando a cuantitas Que van a crecer Muy Muy rápido El comportamiento Del patrón Lo que hablábamos Cuando veíamos Entonces uno puede afirmar Que con los valores Grandes de n El n mayor Va a ser Mucho mayor Que n al cubo Si afirmo eso Quiero probar Que esto se verifica Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Si he comparado Los denominadores Y sé que este denominador Es mucho más grande Que este Si invierto Miendo el mismo ¿Qué voy a tener? 1 sobre n más 2 factorial ¿Cómo va a ser Con respecto a 1 sobre n al cubo? ¿Lasho? ¿Esta va a seguir Sigo mayor que este? Menor, Bruce Menor ¿Por qué? Cambia el sentido A la decimula Porque es invertido Vamos bien ¿Está? Entonces ¿Qué estamos viendo aquí? Este es nuestro U sub n Por lo que hemos llamado U sub n Y este es nuestro V sub n Uno dejo Un poco Colófico Nuestro V sub n Y se está verificando Esto para todo n Cuando se verifica Para todo n No es necesario Que lo pongan Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Si Los términos De la sucesión Asociar a cada una De esta serie Se cumplen Que un sub n Es menor O menor Igual que el sub n En este caso Solo es menor Escrito en términos De serie Va a quedar De esta manera Voy a escribir esto En términos de serie La serie Asociada a esta sucesión Sería La suma De n A la 1 De n Más 2 Factorial Es menor Que la serie Asociada a esta sucesión Que es 1 sobre n Al cubo ¿Cómo sabemos? Porque así lo hemos considerado Que esta es una serie En P Que es convergente Y además Esa serie en P Que es más grande Que esta otra serie Por el primer punto Del criterio Como hemos considerado aquí Podemos afirmar Que esta serie También converte Profe 1 sobre n Al cuadrado ¿Pues está? ¿En al cubo? Ya lo dibujo bien O también Luego Lo único Que pueden agregar Aquí Es concluir Que la serie Dada Que es 1 sobre n 3 factorial Desde n Igual a 1 Hasta infinito Con b Pero aquí Ya nos van afirmando Así que Podemos agregarlo Eso ¿Alguna pregunta? No sé si han escrito Alguien en el chat ¿Nigual? Mañana Hay clase de práctica El jueves Jueves o mañana El jueves Hay clase de práctica Y bueno Yo les quiero consultar Para no llegar Al martes Si podemos Adelantar Esa clase A esta semana ¿Cuándo sería? Viernes a la tarde ¿Cómo están ustedes Los viernes a la tarde? Yo les daría Dos horas Una hora y media Más ¿Qué vamos a ver Allí? Vamos a ver Si vemos Serias potencias Y algunas Serias alternadas Seguramente Las cosas van a entrar El ejercicio que sigue Es criterio de la razón Y criterio de la raíz Y va a haber Algunas alternadas Pero Serias alternadas Es bastante larguita Como serias potencias Entonces Para que ustedes tengan Para repasar El fin de semana Quería Ver si se puede Adelantar Algún ejercicio De serias alternadas Algún ejercicio De serias potencias Y al menos uno De seguido Como para que ya Tengan algún método Y ir repasando ¿Por qué no se Para que no se aburran El fin de semana También es Mi inquietud Profeo Nosotros tenemos Vaya Provenido Como química De 4 a 6 Bien No, no Tardecita ¿No? Así que Tardecita El esfuerzo Lo ha bien Ustedes y yo Vamos a sacrificar Bien La tardecita 6, 9 7 Para la hora Que estén Les ocupados Profeo ¿Cuándo dice A las 7? Por mí está bien Lo demás Escriban en el chat Tipos Los demás Por mí está bien Profeo Bueno Lo vamos a confirmar O sea Lo voy a publicar En el aula Pero si no estemos Tan apretados Dejen ya Para ir repasando El fin de semana Por lo menos A adelantar Ejercicios Tipos De los que van a irme parcial De estos temas Que son Larguitos Series de potencias Series alternadas Y algunos de los temas Que hay Que hay que recordar Cómo se derivaban Y eso es lo que más Cuesta A mi solamente Bueno Vamos a hacer un ejercicio más De este Tardecito Eso vamos a terminar La clase de hoy Te voy a extender un poquito Con esto les aviso Vamos a hacer uno En el que No vamos a utilizar Series En P Vamos a ver uno Con serie Geométrica Miren cómo es la diferencia ¿Viste? Bueno ahí tienen varios ¿No? Pero El índice Tienen varios para usar Series potencias Pero no Series potencias Series geométricas El índice Les dice La suma No les dice De dónde empieza Sino Les dice Como general Empezamos siempre De uno Algo que Es decir Otra cosa 3 Sobre todo La r-1 Más 1 ¿Por qué A este Lo vamos a trabajar Con una serie Geométrica O lo vamos a comparar Con una serie Geométrica Porque Miren esta forma Que tiene este denominador La potencia Por más que esté En el denominador Y en la base Tienen un número Y en el exponente Lo tienen a N Que es el índice A diferencia De la serie en P La serie en P Tiene en la base A el índice Y en el exponente Un número Que podemos decir Si con ver O no Es decir Entonces Cuando tengan En la base Un número Y en el exponente ¿Verdad? Al índice Van a tener necesidad Encarnándonos Con una serie Geométrica Pero con cuál Tiene que se parezca A esta Y que podamos Saber el carácter A ver Usted en el canal Uno lo puede proponer Propongamos Con qué serie Geométrica Muy parecida A esta La puedo comparar ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Bien Si no Si no tuviese Este uno En el denominador Esa serie Se podría llevar A una geométrica Esta serie Así ¿Tiene una serie Geométrica? ¿La serie Ana? ¿O se podría llevar Una geométrica? ¿De qué manera? Están viendo La semana pasada ¿De cuál? ¿Multiplicando, profe? ¿Cómo? Multiplicándolo ¿Por cuánto? Al 3 Por un Un medio De solo De 2 Menos Va por El 3 No molesta Al 3 No pueden sacar Al 4 Porque es una constante Vale También es bien suma ¿Qué forma Tenía la serie Geométrica? Tenía esta forma La suma de A Por Y Ana Y M-1 Y empezaba De 1 A más infinito Entonces Yo tengo que llevar A esta forma ¿Cómo puedo llevar Esta serie Así usamos Para comparar Con esta De esa forma Para 3 Lo pueden dejar Solito Y multiplicarlo O expresar Este consciente Con una multiplicación De esta manera 3 por 1 Sobre 2 A la n Menos 1 Pero ¿Cuál sería la razón? Eso es lo que Tenemos que buscar Aquí Como A todo Número En este caso A todo Número Yo no puedo elevar Cualquier número Natural Y va a seguir Siendo 1 Entonces Que lo elevemos Al 1 Al 1 A la n Menos 1 Va a seguir Siendo Siempre 1 ¿Se entiende Número 1? Entonces Lo puedo reescribir Aplicando Cosiones de potencia Igual más De una Distributiva Desde exponente Con respecto A la base Lo puedo escribir De esta manera La suma De 3 Con Un medio Elevado A la n Menos 1 ¿Por qué Tengo que hacer Todo esto Y por qué Tengo que Transformar Esta serie A esta otra? Porque Nosotros Necesitamos Saber El carácter De esta serie Si esta serie Es con arte O esta serie Es liberta Así como Está dando Puedo saber El carácter De la geométrica Pero si Está dada De esta manera Pueden identificar Que este Va a ver El valor O este Va a ser A Y esta Va a ser La razón Y si La razón Es igual A un medio ¿Qué podemos Decir Del carácter De esta serie? Geométrica ¿Qué es geométrica? ¿Converge O no Converge? ¿Esta es menor Que 1? Converge Converge Según el criterio Que tenemos De convergencia En una serie Geométrica Ahí lo pongo A la pantalla El primer Caso es Si el valor Absoluto De R Es menor Que 1 Como lo es La serie Geométrica Converge Si esta serie Converge Esta serie Que nosotros Nos interesaba Esta serie Que está aquí Por supuesto Como mantengo La igualdad También es Converge Entonces Debemos Plantear Uno de los dos Puntos Del criterio De comparación Que otra vez Vamos a ir Por el primero En este caso Son mayores Son mayores o iguales Que todos estos valores Que están aquí ¿Está? Yo tengo que verificar Ahora Que se cumpla Lo siguiente Que los B sub n Que serían estos Son Lo voy a simbolizar aquí 3 sobre 2 a la n Menos 1 Tienen que ser Tienen que ser Lo voy a poner A ver Chicos El B sub n Lo voy a poner aquí Como lo vengo poniendo Para que no se confunda 3 sobre 2 a la n Menos 1 Tienen que ser Mayores o iguales Que los U sub n Que todo es U sub n Para todo n Es decir 3 sobre 2 a la n Menos 1 Más 1 Todos estos valores Tienen que ser Menores o iguales Que los B sub n Y esto se debe cumplir Para todo n Entonces Debemos verificar Esto para saber Y poder afirmar Por el primer punto El criterio Que si esta serie Converte Entonces esta Converte ¿Cómo verificamos esto? Como también Tenemos renominadores O sea Fracciones Hay que empezar A comparar Las fracciones ¿Cómo podemos Comparar? 2 a la n Menos 1 Es igual a 2 a la n Menos 1 O Si alguien Tiene alguna duda Y después Está Comprender esto Pueden hacer De esta manera 2 a la n Yo sé que es igual A 2 a la n Entonces Si un miembro 2 a la n 2 a la n Es igual a 2 a la n Para todo Lobe n Ahí tenemos Una afirmación Que siempre va a ser Bernadera Entonces Podemos dividir A los dos miembros Entre 2 Fíjense 2 a la n Dividido 2 Es igual a 2 a la n Dividido 2 Y usted Esa es la propiedad De potencia Cociente de potencia Es igual más Entonces A esto A estas divisiones La expresa de esta manera 2 a la n Menos 1 Es igual Que 2 a la n Menos 1 Acá Y ahí siguen Siguiendo iguales Pero ¿Qué pasa si yo Sumo 1 Que es lo que necesito Aquí De este miembro Del primer miembro 2 a la n Menos 1 Más 1 ¿Cómo va a ser Con respecto A 2 a la n Menos 1? Mayor Mayor Porque yo le agregué 1 Al primer miembro Y no al segundo Entonces Ahí Ustedes Lo que tienen Que tratar De ir formando Es Los denominadores De estos De acá Fracciones Entonces Ya estoy llegando A esto Y he llegado A esto Por el otro lado Entonces ¿Qué voy a decir? Si yo tengo que Comparar Cocientes Y tengo Fracciones En este caso Voy a invertir Una vez que tenga Los denominadores Voy a invertir Mi miembro ¿Qué vamos a decir Ahí entonces? Que 1 sobre 2 a la n Más 1 2 a la n Más 1 ¿Cómo es Con respecto A 1 Sobre 2 A la n Más 1 ¿Vaió A menor? Menor Menor Bien ¿Cómo? Si multiplicamos Ambos miembros Con un número Negativo La desigualdad Se mantiene O va a cambiar Con un número Positivo Perdón Que sería Este 3 Si yo multiplico Se mantiene Positivo Y aquí también Por el mismo número Positivo La desigualdad Se va a mantener Entonces vamos a poder Decir Que 3 Sobre 2 a la n Menos 1 Más 1 Va a seguir Siendo Menor Que 3 Sobre 2 a la n Menos 1 Y aquí Estamos teniendo Lo que nosotros Hemos llamado Usu n Y de otro Miendo Estamos teniendo Lo que hemos llamado Vesu n Pero una vez Que llegue A usu n Y vesu n A demostrar Que uno Que usu n Es menor Que vesu n O también Lo puedo poner Al revés Que vesu n Mayor Que vesu n Para todo Y Lo escriba En términos de serie De esta manera El término de serie Es agregando Y simplemente La suma A todo Y a todos Estos 3 Sobre 2 A la n Menos 1 Más 1 Vemos que es Menor Que la suma De 3 Sobre 2 A la n Menos 1 Como sabemos Ya Que es El carácter De esta serie Sabemos que es Una serie De razón Un medio Y con Entonces Podemos afirmar Tranquilamente Que si la serie Mayor Convertir La menor También Convertir Concluimos Entonces Que el carácter De esta serie 3 Sobre 2 A la n De la menor 1 Es convertirlo No nos interesa Que valor Convertir Si no El carácter De nuevo ¿Te ven ¿Te ven chicos? Si profe Bueno ¿Lo demás? ¿Algo más importante? ¿Se refiere? Así tal ¿Para el parcial? ¿Para el parcial? Parecida El parcial Es esta ¿De hecho? Las que más o menos Van a ir ¿De qué tipo Van a ser En el parcial? ¿No van a ser Más complicadas? Profe ¿Y el parcial ¿De ese trabajo? ¿No más? ¿Cómo? ¿Los temas del parcial Serán de este trabajo práctico? De este trabajo práctico Y de la parte De integrales De aplicación A integral O sea Empieza En realidad Hemos quedado En integrales Integrales De funciones trigonométricas Después pasaban A irracionales Que no hemos dado Y eso hemos sacado Pero después estaban Las impropias Área Área entre dos curvas Área entre dos curvas ¿Está? Y las aplicaciones Que eran Cálculo de longitud De arco Área de superficie Revolución Y volumen O sea Como Para hacer varios temas A algunos Le va a tocar Una cosa Otra otra cosa Seguramente ¿Cómo? Trabajo Va a ser todo el trabajo Número tres Profe Más Más Donde nos habíamos quedado Del dos Así es El práctico Del dos A partir de Integrales De funciones Trigonométricas Para adelante Iría Pero de allí Lo más relevante Que sí o sí Necesitan Obviamente Saber Los métodos Vamos necesitando De nuevo Quien no ha manejado Los métodos De integración Repasen Después Lo más fuerte De ahí Es integrales Impropias De primero De segunda Especie Y a algunos Seguro que Va a llegar Algunas aplicaciones A otros Va a ir Cálculo De área O área Entre dos Curvas Que son temas Centrales Y por lo general De la última Parte Tomamos O bien Lojito De arco O bien Volumen Y de aquí Si Sucesión Es importante El límite De la sucesión Analizar Lo que hemos visto Hoy Monotonía Y acortación También es importante Después Ya entramos Con serie Podemos ver Geométricas Podemos ver Comparación Que vamos a ver Que estos criterios Que vamos a ver Que estamos viendo Ahora De comparación Y los que vienen Que son de razón O raíz Son aplicables Para Identificar El carácter De una serie Alternada De una serie De potencias Volvemos A aplicar Estos criterios ¿Alguna otra duda O consulta Chicos? ¿El parcel Profe va a tener La condición De tener Una actividad Resuelta Si o si Para probar O Eso Eso Ya le vamos A definir Y bueno Se le pone En el encabezado En el parcial Estaría bueno Que no Estaría bueno Que no Yo diría Lo mismo Pero puede ser Así de surgir Como lo estoy diciendo El viernes El viernes A las 7 Quedamos Chicos Están de acuerdo Todos Por este Mimo Enlace Por este Mimo Canal Nos vamos A conectar Si Dios Quiere Me Tocas Lo dicen A los chicos Ya les voy a Comunicar A los estudiantes Para que les Recuerden Y bueno Asistan A las consultas Que son Importantes Vamos a Querer Estudiar Todo Un día Antes Porque son Muchos Muchos temas Que pasen Nos vemos El viernes El viernes Disculpe profe Por hacer una consulta Si Dígame Con respecto A las notas Del recuperatorio Del primer parcial Si Yo cuando Fui a fijarme El tema De las notas Yo figuro Como ausente Y yo estuve Presente En el parcial Bien Bien Entonces Gracias por Hacerme acordar Ya nos vamos A corroborar Entonces No habremos Salteado Bien Hemos pasado Malas notas En la planilla Ah bueno Muchas gracias Dale Ya vamos a fijar López Joaquín Eseguía Si Gracias Dale Si Dígame Eso también Se puede ver Digamos Las correcciones Del parcial Si Hemos subido Hemos mandado Todo lo que nos han solicitado Hemos mandado Bueno A los desaprobados Más que nada Podría solicitar Una yo Lo que nos han solicitado